Esa mujer Esa mujer que mira llegar, con su mirada te puede embrujar Esa mujer que mira llegar, con su mirada te puede embrujar Pero me gusta y le quiero hablar, y sin pensarlo le invito a bailar Pero me gusta y le quiero hablar, y sin pensarlo le invito a bailar Vente mamita sacudete, pues el ambiente se pone bien Vente mamita sacudete, pues el ambiente se pone bien Si te mueves con mucha pasión, te prometo que pongo el sabor Si te mueves con mucha pasión, te prometo que pongo el sabor Dame tu mano, ven a bailar, pues yo se bien que te va a gustar Olvida todas tus penas ya, muévete al ritmo de mi compás Que yo te traigo el ritmo para bailar Sacudete mami, sacudete bien Con este ritmo de tu vaivén Que sude tu cuerpo, desliza tus pies Hazlo como quieras, una y otra vez Sacudete mami, sacudete bien Con este ritmo de tu vaivén Que sude tu cuerpo, desliza tus pies Hazlo como quieras, una y otra vez Música Esa mujer que mira llegar Con su mirada te puede embrujar Esa mujer que mira llegar Con su mirada te puede embrujar Pero me gusta y le quiero hablar Y sin pensarlo, le invito a bailar Pero me gusta y le quiero hablar Y sin pensarlo, le invito a bailar Vente mamita, sacudete Pues el ambiente se pone bien Vente mamita, sacudete Pues el ambiente se pone bien Si te mueves con mucha pasión Te prometo que pongo el sabor Si te mueves con mucha pasión Te prometo que pongo el sabor Dame tu mano, ven a bailar Pues yo se bien que te va a gustar Dame tu mano, ven a bailar Pues yo se bien que te va a gustar Olvida todas tus penas ya Bárate al ritmo de mi compás Y yo te traigo el ritmo para bailar Sacudete mami, sacudete bien Con este ritmo de tu baile Que sude tu cuerpo, desliza tus pies Hazlo como quieras, una y otra vez Sacudete mami, sacudete bien Con este ritmo de tu baile Que sude tu cuerpo, desliza tus pies Hazlo como quieras, una y otra vez Música 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 Música